Después de tanto tiempo lejos de olvidar Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ver paz a que le temes ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, ¿cómo es haría? Que somos pedronos, que más sin medida Si esta es como hablar así